Estamos finalizando la primera jornada de socialización de este importante proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo a este Congreso Nacional de la Mesa Nacional de Participación Ciudadana. En horas temprano de la mañana estuvimos escuchando a diferentes sectores de educación, colegios magisteriales y también a miembros de las centrales obreras del país, donde manifestaron sus posicionamientos, sus observaciones y que algunos quedaron también de hacerlo formalmente por escrito para tener mejores insumos como comisión dictaminadora. Esta comisión está integrada por diferentes, por todos los partidos políticos representados también en el Congreso Nacional y hemos finalizado esta jornada de socialización el día de hoy con los representantes de los diferentes partidos políticos representados también en el Pleno del Congreso Nacional. ha sido sumamente importante, hemos tenido coincidencia en muchos puntos de la importancia de la participación ciudadana con el Gobierno de la República y en otras, digamos, visiones, de forma, nos han hecho también hacer ver, digamos, su visión. Sin embargo, todos estos elementos serán importantes como comisión dictaminadora, para poder generar un dictamen que esperamos que pueda tener, si no la totalidad, la mayoría de los miembros, para que pueda al final y al cabo ser discutido ampliamente en el Pleno del Congreso Nacional y que dependerá del Pleno entonces su aprobación para tener esta nueva instancia de sociedad civil de intercambio directo con el Gobierno de la República. Así que vamos a darle una participación de manera oficial a cada representante de los partidos políticos para que puedan dirigirse ante los medios de comunicación. En los diferentes órganos auditores de la sociedad que han sido creados a través de las últimas décadas, no se ponga en riesgo. Este proyecto lo hemos visto como un atentado directo contra la representación de la sociedad civil, porque su esencia es eliminar el Foro Nacional de Convergencia. En el fondo, el objetivo es cambiar la representación del FONAC en el Consejo Nacional Anticorrupción a través de un designado directo de la Presidenta de la República a través del Secretario de Planificación Estratégica. Y todavía es un riesgo mucho más grande cuando en esta ley se señala que será la Secretaría de Planificación Estratégica la que designará con qué representantes de sociedad civil se va a reunir de acuerdo a los temas que designen. En otras palabras, para el Partido Nacional se está sustituyendo el control de la representatividad de la sociedad civil en una mesa ciudadana que no es ciudadana, es una mesa oficialista, porque viene a establecer un control absoluto del funcionamiento de las sociedades, de la representación de la sociedad civil. Nosotros hemos participado aquí y creo que tenemos razones para estar optimistas. Por supuesto, hay desacuerdos, de eso se trata el proceso, se trata de encontrar puntos de comunión que nos lleven a evolucionar la ley, que nos lleven a condiciones en que sea la verdadera ciudadanía hondureña, que sean los 10 millones de hondureños los que tienen acceso a expresarse y no solo pequeños grupos de 30 organizaciones no gubernamentales que reciben subvenciones de organismos locales o internacionales. Ya en el pasado lo vimos. Ya sabemos a qué intereses responden esas organizaciones que hoy se defienden. No pretendemos nada de lo que dice el representante del Partido Nacional, es falso, ellos siempre dicen mentiras, pero es una cuestión a la que ya nos tienen acostumbrados. El pueblo hondureño debe saber que el paso que estamos dando, que estamos proponiendo, tiene el propósito fundamental de que el pueblo de Honduras se organice hasta en el último rincón del país, que tenga cada organización de esos representación en las decisiones que se tomen en este país, porque vamos a hacer un plan, vamos a presentar un plan y todo mundo va a poder opinar en ese plan, porque el futuro no lo puede definir un grupo de élite, lo tiene que definir todo el pueblo de Honduras. Es importante conformar estas mesas ciudadanas, pero que no solo queden en papel, sino que realmente la podamos, que quede en la práctica. Como representante del Partido Anticorrupción de Honduras, nosotros queremos que realmente se respete lo que se dice en la Constitución de la República, y además de ello, que se respete cada opinión, cada participación de los partidos políticos y de los entes no gubernamentales, porque de nada serviría que estemos aquí reunidos y que al final de cuentas se vaya a hacer, como acostumbran a hacer en el Congreso Nacional, que al final se deciden solo unos pocos, sino que realmente se considere el espíritu de la participación de cada uno de nosotros. Es fundamental también, importante mencionar la independencia. Cuando hay dependencia del Estado o de cualquier gobierno, ya sea de los que han existido o del actual gobierno, afecta y esto corrompe. Por eso es importante que se mantenga la independencia de estos entes que ya menciona la Constitución de la República. Vuelvo y repito, nosotros como Partido Anticorrupción, estamos en la totalidad de poder apoyar todo aquello que conlleva el bienestar de la ciudadanía, siempre y cuando se respete la Constitución y por supuesto que se consideren los puntos de la sociedad civil, que es muy importante, que no solo sean utilizados en momentos que convengan, sino que en todo momento se consideren esas posturas que necesitamos como sociedad y por supuesto como partidos políticos y también como las 19.000 organizaciones que al parecer ya están suscritas y muchas que supongo yo que se van a estar inscribiendo últimamente. Nosotros estamos completamente de acuerdo en la participación activa de la ciudadanía y reflexionamos mucho lo que escuchamos hoy de la postura de los diferentes partidos. Si hay alguien a que debemos defender como partido político, es a ese 77% de hondureños que viven en pobreza. Darles la espalda sería un completo atropello y sería convertirnos en autores de lo que criticamos y es lo que el Partido Salvador de Honduras evita y denuncia constantemente en todas sus participaciones. El actual proyecto no menciona lastimosamente y es una de las recomendaciones que nosotros daremos como partido la participación activa de la ciudadanía y eso es algo que debe quedar plasmado para que nuestro partido pueda apoyarlo. Este proyecto presenta eliminar o suprimir al Foro Nacional de Convergencia, pero no establece claramente cuál va a ser la participación activa. En las pasadas elecciones el pueblo hondureño dio un mensaje contundente criticando y condenando la narcodictadura. Diez años de dolor después de un golpe de Estado. Y el mensaje del pueblo es no más abuso de autoridad, no más concentración de poder y no más clases privilegiadas. Hemos manifestado a través del documento nuestra posición en el sentido de apoyar esta iniciativa, pero hemos también planteado que esta iniciativa debe reivindicar, en primer lugar, el espíritu de la ley que contempla el plan de nación y la visión del país. Importante para poder definir el destino de nuestro Honduras a futuro. Hemos también planteado que es necesario que consideremos que los cambios deben darse. no es lo mismo que ocurrían hace 29 años a lo que nos está sucediendo ahora. Y la participación de quienes estamos inmiscuidos en las acciones políticas debe ser para poder escuchar al pueblo en general. Por ahí hay encuestas que nos dicen que el 51% de la población hondureña no está inscrita en ningún partido político. Eso debe llamar la atención para que este proyecto de ley que impulse el Congreso Nacional y que estamos ahora debatiendo pueda efectivamente interpretar qué es lo que los hondureños esperamos a futuro. Gracias por ver el video.